Corsair patrocina esta serie ¡Ey! ¡Yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos de vuelta en Grandenfoto 5 Roleplay La serie de Role por voz en el servidor de Role de Despistaos Me lo estoy pensando muy bien y ojito con este episodio porque se... ojo, las curvas que se vienen Guapísimas, me ha encantado Recordad que hago... Recordad chicos que hago directos todos los días prácticamente en Facebook Gaming Tienes el enlace en la descripción por si quieres ver de todo en directo Deja tu like en este vídeo, comenta y ese tipo de cosas Y nada, voy a intentar subir día sí día no video de GTA V con Roleplay Hay días que me estoy jackeando un poco porque no me es posible Pero hago lo que pueda Bueno, disfruta del vídeo ¿Y qué coche me recomiendas si yo metiese...? Yo qué sé ¿El valor de tu coche cuál es? ¿El que tú quieres? ¿Cuánto es? Por curiosidad El búfalo ese 122 La leche ¿Y te atreves a dejarlo en la calle? No, hombre, lo guardo en el garaje Ah, bien Bueno, aún no porque no lo tengo Y garaje tienes, ¿no? Y casa, imagino, claro No, casa la verdad es que no Pero tengo un garaje alquilado que lo guardo ahí y me voy yo por allá Ah Pero pronto conseguiré una casa seguramente Esto se gana mucho, madre que tú crees ¿De basurero o de lo otro? De basurero no, coño, esto es una mierda Pues yo qué sé Pues a ver, te soy honesto No he hecho tampoco muchas rutas yo y... Y... 21.000 pavos o así, más o menos Me he sacado, ¿sabes? Bueno, yo me he sacado 60.000 Menos tiempo, yo creo, ¿eh? Yo creo que no he estado una hora trabajando Joder En menos de una hora, 60.000 Pues sí, la verdad Madre mía No, no, es que te da que pensar He estado en otra ciudad que había más movimiento de policía Encima es la hostia porque voy por ahí con mi bici Por la playa pasando Claro No sé, esperan que sea yo No, la verdad que a mí me ha costado verte Cuando te he visto con la bici Ahí con ella Y digo, oye Este chico es... No sé, no me fije en ti, la verdad Vas a desapercibido Claro O sea, que hay que disimular en esta vida No puedes ir ahí mostrándote de todos lados Es verdad, tío Además que muy bien, muy bien Yo te pilla Y... Entonces te vas a ciudades Donde ahí no hay mucha policía Claro, imagino No, no Donde hay mucha Cuanto más Mejor Hombre Más caro te lo compran Claro, claro Entiendo Yo sigo con el dilema, ¿eh? Soy una persona muy indecisa, tío O sea, yo te admiro porque Tú has decidido qué rumbo tener en tu vida Y eso está muy bien Hombre, yo tampoco entré aquí directamente También me tuve mis líos y esas mierdas Pero luego cuando entré... Joder ¿Cómo cambia la cosa? Sí Hola Hola He estado a saltar en semáforo, tío Ostras Agente, un segundo Me cago en la leche, tío No, por favor Vamos a la fuga, tío No, no, no Quiero ser un hombre de bueno No puedo salirme de me cago en la leche Venga, gente Hola Hola, buenas, hombre Hola, gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal usted? ¿Cómo va la velocidad por la vía urbana? Ostras Me he pasado de la raya Dame Pregunta fácil Límite de velocidad en vías urbanas 70 ¿A cuánto iba usted? Pues no lo sé si iba a 70 Un poquito más La verdad que estaba hablando con mi compañero Y me he despistado Lo siento muchísimo Tienes 10 segundos para intentar convencerme Caballero De verdad Vamos a ver Está hablando con mi compañero Sobre las cosas de la vida Acabo de conocerle Y claro Es un ruta que me ha dado mi jefe con él Y sinceramente Ya vamos a estar hablando de nuestras cosas Y me he despistado Lo siento muchísimo Siga Tiene otros 10 segundos ¿Quiere dinero? ¿A gente o algo? No sé ¿Qué quiere? Eh... No Eh... Lo que voy a hacer es pedirle la documentación a usted Y multarle por exceso de velocidad Pero madre... Pero... Mira, gente Le han dicho a usted Lo guapo que va a ganar Pero no lo entiendo O sea, vamos a ver Eh... Cuidado ahí con la carretera Me cago en la Cuidado, hombre Circula, coño Que no se he perdido nada Déjame su documentación Ven aquí conmigo Le han dicho Lo bien que te queda el uniforme ese Eh... ¿Me está usted Intentando convencer de algo, caballero? No, no Yo creo que no La verdad que... Es que es la verdad A ver Joder Ojalá me quedase a mí El uniforme este Que llevo yo de mierda Igual que aquí tiene Déjeme ver Señor James Sí Tengo un momento 11, 3, 16 Vamos a ver Vamos a ver que tenemos por aquí El 3, 16 Ya tengo un antecedente O sea Vamos a ver Pero a gente Dígame Vamos a ver Pero vamos a ver Caballero Si usted estaba limpio Que... Que... Yo que sé Como podía decirle Está muy limpio No entiendo Los copones van a estar limpios Para que llevo A ver A ver A ver Compañero A ver Estoy sucio Porque el jefe Me ha dado esta mierda De uniforme Es lo que hay Pero a gente Claro que estoy limpio O sea Yo vengo del pueblo Se estoy diciendo Pero usted no me cree Entiendo Imagino Y comprendo su situación Porque está la ciudad Super llena de Delincuencia Lo entiendo Y lo comprendo Porque yo he vivido En mis carnes Muchos peligros Eh... Oye tío Límpial el coche Le limpio el coche No, no, no No me toque el coche Tenga la documentación Y montense Y terminen de trabajar Que está la ciudad Que da asco Vale Y recuerde Y recuerde usted Caballero Que trabaja para el ayuntamiento Debe dar ejemplo A los ciudadanos De acuerdo O sea No me va a multar Y usted No, no le voy a multar Viva Genial Muchas gracias Y usted caballero Vaya a una tienda Y pongase un casco Que si se cae de atrás Tengo ganas de llamar a ambulancia Si Tengo unos cascos Tío Vamos Casco Pero De bici Uno de estos Tranquilo Si claro He visto uno en el vertallero Compa ¿Tú qué quieres que se rían del mío? ¿O qué tío? Hombre Eh... Mejor eso Que no una multa Por... Por no llevar caso Y a usted ¿A usted no le han dicho nunca Que tenía que confiar en sus compañeros? Eh... Mire Le voy a ser sincero Antes de ser policía También iba aquí detrás Enganchado Y... ¿Sabe cuántas veces acabé en el puto hospital? Por mi compañero O sea que no me fío de ninguno Mi único compañero Sería este De acuerdo Hola, hola, hola Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Agente Que tenga un buen día Gracias por su advertencia Igualmente Y que viva la ley Cuidado, chicos Y el boletín no fija del estado Que viva el boy La central Sin novedad No se lo imaginaba, tío Algo... ¿Ves? Si es que las apariencias se engañan Joder Que buen día, macho Bueno, venga, va Voy a poner el límite ya, eh Pensaba que era un semáforo, eh Sí, yo también Yo también, yo también Al menos estás liberado, tío Sí, pero... Bueno, voy mientras recogelo Que de que arrancas y todo ¿Ves? Es que al final, ¿ves, tío? El límite de velocidad, tío Para una vez que no lo pongo Es que digo Era consciente que no lo puse Pero para una vez que no lo pongo, tío Pues, macho Sin nada que me he pasado un poquito Macho, tienen... Un radar en el ojete, tío En los polis Increíble, tío ¿Habes escuchado, no? Ya sabes por qué... Me raya un montón En coger los cauntillos Que me ofreces, amigo Ah, pero tú, ¿no ves? Me tratas bien y no te dicen nada Hombre, me ha dicho que estoy muy limpio Hombre Eso es verdad Imagínate Que puedo entrar en... En el cuerpo de la policía O de bombero O yo que sé O de médico ¿Sabes? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya, ya, marcha atrás, marcha atrás Porque... Mola, mola, mola Se le entra de cara, muchacho No sé, no sé No sé, me he acostumbrado a estar... Cuidado, que me dedico en el suelo Ya va, ya va, ya va Madre de Dios ¿Cuál ya con el camión? Creo que esto es un mensaje caído del cielo, eh ¿Sabes hasta cuándo estás limpio? ¿Hasta cuándo? Hasta que te compres un coche ¿Y eso qué tiene que ver? Porque vas a ir con la velocidad que ibas antes Y te van a meter multa de radar por todos lados ¿Hay radares? Aún no lo estoy detectado, eh Hombre, que sí hay radares Ya verás, ojalá te das un coche Hombre, a ver, si es un coche como el que tú quieres Pues evidentemente A 70 no voy a ir en ciudad Bueno, si el tuyo es el que has dicho que te ibas a comprar También pasas los 70 bien, eh Hombre, yo creo que 70 también pasa la bici Sí, la verdad Pero la bici tiene un plus No te multan, eh No te pillan nunca al radar No sé por qué ¿En serio? Sí Lo que aprende uno Bueno, compañero, ¿y cómo ves el mecánico? A ver, el mecánico está bastante bien Si sabes de mecánica Pues sí Pero a mí no me quieren Ya he dejado y trabajo dos o tres veces Y no me quieren, tío ¿Y por qué no? Pues porque soy negro, seguro Seguro porque soy negro No, hombre, pero vamos a ver Ya estamos en una ciudad donde Donde no hay discriminación por raza Yo sepa Bueno, tampoco te confíes, eh Acabas de llegar, no has visto todo lo que pasa por aquí No, no, es la primera vez que me paga la policía La primerísima vez La primerita vez Mira, tú imagínate Piénsalo Rebobina para atrás Tú imagínate si me hubiese yo Si me hubiese dado 20 canutos antes Y me hubiese registrado Ah, pero ¿por qué te vas a registrar? ¿Por velocidad? ¿Hombre? Si no tienes antecedentes ni nada No te puedes registrar No me puedes encachar en plan Oye, ¿qué tienes en los bolsillos? Eh, no ¿Cómo que no? No sé que haya una alerta naranja ¿Qué chas? Ya la hay, eh Lo he visto en una megafon... Lo he escuchado en la megafonía Ah, sí, pues no me he enterado Sí Hay alerta naranja ya Entonces, me pidieron pedir el DNI a mí también Que tonto, no me la pedís De hecho, yo creo que me han pedido DNI por la alerta naranja Porque vamos Eso de ir... A 5 o 10 de velocidad más Joder, macho No es normal Deja que tener cuidado Cuando menos te lo esperes Y te lo esperes Bueno, yo creo que voy a ingresar esto en el banco Por cierto, aún no he pagado el seguro médico, ¿sabes? O sea, igual tenía que ir, eh Pero es que no sé dónde pagarlo O sea, porque siempre está cerrado O sea, creo que... A ver, espérate un momento Ah, pues ahora está abierto, eh ¿Está abierto? Vale Sí, creo que sí Ah, vale Pues voy al hospital Si no te importa, tío Que ya hay muchas rutas Y fíjate, ya es de noche Sí, sí, tranqui Yo voy a seguir limpiando un poco Vale, vale Pues nada, tío Te voy a dar un toque Pues al final pienso en meterme En el lado oscuro de la fuerza Perfecto, tío Pues venga Encantado, eh, macho Y... Y que vaya bien Venga, nos vemos Hasta luego Vale Madre mía, tío Madre mía Lo que pasa es que no tengo... Vamos a sacar el camión Por casualidad Eh, ahora mismo Desvestido Ah, que te lo saque Dices, el camión Ahora mismo Sí, es que el jefe No me va a querer dar a mí ahora Se ha enfado conmigo, yo creo Ahí está Aquí te lo dejo, compa De puta madre, muchas gracias De nada, tío Te follan, jefe, cabrón ¿Cómo cancelar la ruta, tío? Me cago en el... Qué asco, tío No quiero hacer otra vez la ruta, tío Voy a desvestirme y ya está Aunque me marque la ruta No lo voy a hacer A ver Quiero debatirlo con vosotros ¿Qué pensáis? ¿Lado oscuro de la fuerza O la fuerza en sí? ¿Sabes? ¿Lado de la fuerza o el lado oscuro? Es decir Meterme en el mundo De la droga, de la delincuencia De los cuchillos, de las navajas De... Y yo, dame un euro Y yo Tienes papel Y yo ¿Quieres una piruleta? O Nos ponemos ahí como el del otro Oye, ese Tanto para el límite de velocidad Y esas cosas Vale, entonces aquí Para ser mecánico Voy a preguntar Solo por curiosidad A ver qué hay que hacer Para ser mecánico Hay mucha gente, tío Espera que lo ha dado primero Hostia ¿Eres mecánico o limpiador de coches? Vamos a preguntar Hola, buenas tardes Pero te acerco en la rueda, ¿no? Hola, buenas Oye, una pregunta Nada Que estoy nuevo en la ciudad Y me estaba yo preguntando Y se da un vistazo A si tenéis aquí vacantes En... Esto En vez de mecánico, ¿no? O limpiador de coches Sí No, este mecánico, niño Lo único que Las vacantes están ya ocupadas ¿Y no tenéis Ningún crecillo por ahí? ¿Nada? No, hombre Estás ocupado Ese es el subjefe Mira El del mono rojo Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Puedo entrar? Sí, sí Ahora lo preguntaré Vale, gracias Yo voy a echar un vistazo a todo Oye, que bonito fequillo tiene El... Este señor ¡Hostia! ¿Cómo se ha puesto este Spiderman? Pero ¿y estas camisetas? Como molan Hola, buenas tardes Pasado, blanquito Sí Ah, hola, buenas Buenas tardes Eh, nada Eh... Me ha dicho tu... Bueno, tienes aquí un empleado, ¿no? Que está arreglando este coche ¿Ese de allí? ¿Ese de allí? Eh... Es su coche, sí Ah, que es su coche Vale, nada Simplemente quería preguntar Sobre las posibles vacantes Que tenéis aquí Es que estoy aquí Hiciendo un vistazo a... Eh... Ahora mismo no hay plazas Está imposible Vaya, pues Y hay bastante lista de espera Bueno O sea que... La cosa está bastante difícil Por lo que veo Sí Ímimo hasta dentro de un par de semanitas O así Imposible Sí Vale Igualmente Igualmente Tendría que contactar con el ayuntamiento, ¿no? Para... Para ello Eh... Currículum en el ayuntamiento, sí Pero ya te digo que ahora mismo los que entran se borran O sea... No pierdas el tiempo O sea que más o menos a partir del 15 de junio De julio, perdón Eh... Sí De todas maneras, estate atento Porque cuando se abre en plaza se pone allí Vale Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Nada ¿Qué pasa, chavales? Me cago en la leche Mira, ahí está el compi De puta madre Ya me queda nada para mi coche, tío Compi, ¿todavía de servicio? Ya, madre ¿Qué coño? Tengo que cogerme el coche, ya te lo he dicho Me falta nada Muy bien, muy bien Sigue, sigue dándole al dios ¿Cuánto te falta? Falta unos 3.000 o por ahí Ya lo tienes Está aquí todo el mundo, tío Está el taxista Está... Aquí está todo el mundo, tío Es la zona de reuniones Esta zona, tío No lo sabía Vale, pues vamos a irnos a cambiarnos de ropa Y a piarnos una bici Camisa guapa puede que haya Vamos a ver Aquí, aquí, ahí tienen que haber Ah, vale, ya está El comercio es ese Ese está mirando el jabalate, ¿no? ¡Y el perro también! Hola, papo Yo quiero traer un perrito como ese Que venga conmigo por la zona y eso Qué guay Vale, vamos a ver lo que hay aquí Esto no tiene nada pijeras Así que tiene que haber cosas Ya tú sabes, no hay más nada, mi amor A ver, la ropita Hombre, también es cierto que con el veranito Un polo no pega No está mal, eh, también el polo Mira, voy así andando Con la vida Aunque, claro A ver, voy a hacer una cosa Tengo pelillos en las piernas Bueno, está mal Vale Eh, 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 eh Un momento, eh No queda mal No queda Es que, es que, madre mía A ver si encuentro unos pantalones así Pero azulito Oye, oye, oye Eh, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esto? Decidme ¿Qué os parece el look? ¿Qué os parece? Contadme Mierda Me he cambiado pero me ha costado 20 pagos Tampoco pasa nada Vale Es que ya se acerca el veranito Así que me he caído ¡Qué guay, tío! Estito guapo Mira el perrito ¡Qué guapito! ¡El perrito! ¡Guapo! Bueno, guapo no, tío Ya me he acercado, tío Y madre mía Como te ha dejado aquí Tu amiga, eh Claro, es que estamos en una zona De, de, de Hadmore ¿Sabes? De la gente que, 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 que deja bastante pasta Y se nota que, que el perro es de clase alta, ¿sabes? Vamos a ver No nos estamos vendiendo, estamos Eh, ¿qué estamos haciendo? A la, buenas tardes Contando monedas Buenas tardes Vamos a ir a unas paletillas y unas limonadas Oye, tengo tres atunes, te interesan, tío Voy a apoyarme aquí Porque es que venga la tía O el tío ¿Cuánto...? A ver, postura Apoyale la mesa Eso te lo puedes quedar ¿A cuánto te lo vendo? Venga, que necesito pa' esta Te doy trescientos por los tres Venga, va Oye, que hay mosquitos tigre, ¿verdad? Tus huevos Oye, que picor Me pica la pierna un montón A la fuera, al caballeros Dígame, ¿qué le puedo ofrecer? Eh, dame un par Un par, no Unas diez limonadas Y unos diez perritos de estos calientes que tenéis Porque es para cuando salís la tienda Que al final me veo yo ¿Qué es que yo te he dicho que vendemos perritos calientes? No, paletilla, quería decir Es que confundo un montón de cosas yo Ya, ya, ya ¿No más quieres diez? Eh, pues no sé Bueno, ahí me tengo aquí cuatrocientos setenta pavos Con esto y con la limonada más o menos A dártelo todo Bueno, y por cierto Dame alguna cosa de esta de ahí De una revista de esa de ahí Que tiene ahí arriba Anda Ah, sí, sí, sí Vale, vale Eso te lo regalo yo Si te lleva veintes y veintes Esos cuatrocientos Venga, vale, veintes y veintes Sí, 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 por favor Es que me robaron la que La que tu compañero me dio Me la robaron Hostia, puta Esto se necesitará un móvil No, 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 móvil ya tengo Ya tengo, ya tengo Me la robaron hace unos días Ah, ah Pero afortunadamente tengo un móvil Que me gusta de un Samsung Ah, sí, claro El S8 Sí, sí, es el mismo Vale, va a coger la bolsa Están muy bien las portadas de la revista Esta, eh Pues sí, son bastante, tú sabes Bastantes 3 needles Sí, sí, sí Bueno, y aquí tenéis algunos mojitos tigres Y lo que no son Lo que no son tan libres También están bastante bien ¿Sí? ¿Qué coño qué? Una paja siempre cabe en cualquier sitio Bueno, la verdad que sí Aparte son gratis Y te relajan Esa ayuda Y encima si me la regalan O sea que yo encantadísimo Hombre, claro, caballero Y una cosa Si usted tiene así unos gustos así más especiales También vendemos consoladores Por si le interesa, eh Yo no digo nada Pero solo por si le interesa Eh La verdad que Bueno, la verdad que Yo nunca he visto ningún consolador para hombre A ver, sé que existen Pero A ver, entre usted y yo Eh Está bien, me hace la pena Hombre, hay tanto Si hay réplica de la de Nacho Vidal Pero, pero, pero A ver Pero que yo no me Yo no quiero Introducirme nada Yo quiero Joder Un poco de roce Ya sabes Caballero No le estoy diciendo que Joder Me está a tomar interpretador Jaja Pues tú cuénteme Si es porque si conoce Coyo que si es porque Si conoce a alguna señorita Pues eso da bastante juego Tú sabes Ah Entiendo, entiendo Vale, pues Yo solo te estoy diciendo Que yo no etiqueto a las personas Por su ¿Cómo dices? Eh Sí, sí Pues Sesuar Sesuar Sí Bueno Pues a cuánto sale El consolador No, niño A cuatro A cincuenta A cincuenta O sea que sea todo Cuatro cincuenta ¿No? Efectivamente De caballero Pues vale ¿Esto sí es lo que va a querer? Sí Para los momentos Uno nunca sabe A lo mejor Si me amenazan Con una navaja Yo amenazo con un consolador Ya sabes Joder Entonces seguro que se acojonan Pues por supuesto Pues voy a coger unas bolsas de tajo pacal que tenemos para estos asuntos Vale, estupendo Quédate con el cambio Salón de hija jerosa Te da ahí 10 pavos ahí de propina Entre la revista y lo más jodida Pues muchas gracias, hombre Me lo quedo Pero para momentos de Te imagínate Aunque sí, muchas gracias por la propina, caballero Esto era persona muy amable y considerada con los señores tenderos A ver, para eso estamos, para eso estamos Para eso trabajamos y levantamos el país Y pagamos los impuestos, el IRPF y esas cosas Aunque yo eso de levantar el país muchas veces no lo entiendo ¿Es que escondemos algo debajo? O seguro pillaron una luz de la matriz Ahora que lo dices, es verdad Tiene razón, tiene razón como lo que acabas de decir, eh Bien pensado, bien pensado Hombre, claro, cojones Que todo el mundo dice Hay que levantar el país Y que hubiera algo debajo, cojones Hombre, seguro que suciedad hay Hay que recogerlo un poco y limpiarlo Ay, coño, pero para eso ya están los vasoderos Vale, vamos a ver A ver ¿Cómo funciona esto? ¿Tiene pilas o qué? Inventario, consolador ¿Ustedes lo último? ¿No habrán podido observar? La bolsa viene con un bando añadido Vale, aquí pone que En la etiqueta Replica del famoso actor por no nacho vital O sea que esto para mí Esto me pasa por chivato Esto para mí no es ¡OJO! ¿Qué coño? ¡OJO! ¡OJO! ¡SOJORRO! Véngase conmigo Véngase conmigo ¡Ya, ya, ya! ¡La hostia! ¡Hostia, pero qué ha pasado! Pues le llevaron al huevo en este ¡Cojones, caballero! ¡No se p... ¡Joder! ¡No se me pasa la hostia! ¡Perdón, perdón! Es que estoy asustado ¡Joder! No se ponga así A ver si... ¡Joder! ¡Perdona! ¡Se me ha escapado! ¡Perdona! Lo siento ¡Pero con la cara de estapado! ¡Hijos de puta! ¡Pero con lo bien que está! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Oye! ¡Oye, oye! Tengo un teléfono ¿Puedes llamar a la policía, eh? Sí, 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 llámenes, llámenes Pero creo que... Sí, 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 tranquilo Si la gente está... Si la gente está allá afuera tan tranquila Policía Eh... No, no A ver ¿Pero joder? Teléfono Servicios Policía ¡Ayuda! Estamos en el Badulaque De Palomino Avenue Y hemos presenciado un tiroteo Estamos el tendero y un civil dentro de la tienda En la habitación interior Por favor, vengan lo antes posible Ya, ya, ya está, ya les he enviado un mensaje A ver si vienen Perfecto A ver si vienen Ostras, ostras, ostras Yo prefiero no salir hasta que no venga No, no, yo tampoco A mí se... Vamos De verdad que lo siento Se me ha acabado una yemita Ah, no, hombre Si yo en estas situaciones lo entiendo La gente que no está acostumbrada es normal Sí, sí ¿Y usted está acostumbrado, por cierto? O sea, usted es tendero O sea, usted no tiene que estar acostumbrado a estas cosas A los tiros no estoy acostumbrado A los secuestros, sí La hostia De verdad, es increíble, eh Me estoy quedando loco con esto Joder, la que salió en un momento Pero más que estábamos dentro Joder, aquí no se presenta nadie Pues está de camino, está de camino De hecho, de hecho he recibido He recibido un aviso de que han recibido el mensaje Así que espero que estén de camino Esto es perfecto Pero te ha salido la notificación de que vienes Sí, sí, sí Así que estoy escuchando la señal Te ha escuchado lentamente, sí, sí ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos asomamos o qué? A ver Hasta que la policía aparezca yo no me salgo, eh ¡Hola, hay alguien! Coño, que no hay nadie ¿En serio? Coño, es que ha salido Joder, un cambio de la basura ¿Un basurero? Espero que no sea mi... Oye, si es mi compañero, el Jason A ver si es el Jason ¡Ayuda! Yo creo que ni nadie Podemos salir porque Ha entrado muy rápido Vamos a ver ¡Caballeros! Coño, nosotros Coño, porque acaban de haber aquí un tiroteo Cojones Estábamos escondidos Claro, estábamos escondidos Pero... Ah, coño, no escuché nada Iba tan tranquilamente Pero, pero, pero Vamos a ver Ya ves, si te he visto entrafollado El niño Que puede salir Que están los payopolis afuera Ahí me acaban de robar Por eso he entrado tan rápido A guardar el dinero ¡Caballeros! Compa, ¿te han robado? Tío, tío, me acaban de robar Ahora tengo que trabajar otra vez Para conseguir mi puto Madre mía Ahí está la policía Voy a hablar con ellos Yo también voy a denunciar Vamos a denunciar Hola, agente, buenas noches ¡Ujú! Le llamaron... Chivato Genestó por Chivato Y le pegaron unos tiros Casi nos dan a nosotros, agente Agente, buenas noches ¿Hemos escuchado unos tiroteos De la entrada de la tienda? No, vamos Nosotros dos estábamos dentro Y nos hemos metido Para la oficina del BADU Joder, pues yo y tu hermano Estábamos de frente Me cago en Dios No nos cae un tiro de milagro Entonces no hemos visto nada Ya, ya le explicamos a la gente Todo lo que pasó De todos modos Tiene las cámaras del BADU Que se las puede facilitar Aquí mi amigo Raymundo Si las necesita Le enseñó las cámaras No tengo ningún problema Margo me enseñó Margo me enseñó Compi, primo Tranquilo, Juan Tranquilo No pasó nada Mira, José Antes se cae La dimensión Directamente Madre mía Vais en alertas Tiene la gente con pistola En los vinículos Si, no Me tengo que ir La MS ya está llamada Vale, vale 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 Hala Ya soy la policía ¿Nos podéis contar qué coño? ¿Nos podéis contar qué ha pasado? Nada Vinieron unos tíos de rojo Le dijeron que era un chivato Y le pegaron unos tiros Lo típico del Badulaque Bajo usted de cuentas Joder Pues eso parece que caballero ¿Este qué? ¿Abogado? ¿Yo? Lo que tengo aquí colgado No, no, no No, no, no Lo que pasa es que he presenciado Junto con aquí El compañero del Badulaque Lo que ha pasado Lo que pasa es que A ver Es blanco y botella Si le han pegado dos tiros Sin motivo A justo de cuentas Imagino, ¿no? Niños Niños Si me han puesto Escúchame, niños Si me han puesto una pistola En la gara Dejarí de saber Lo que iba a pasar Madre mía Tengo que vincular a los datos Dice que iban de rojo, ¿no? Sí Ah, eso sí Un coche No, 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 no Hermano, los niños Eso que la dían siempre Escúchame, mira el vinículo Aquí el rojo que hay allí Yo creo que iban de aquí Corriendo, ¿no? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Métese aquí en los matorrales Perro Esa no aguanta, niño ¿Lo crees? Pero Corre, amigo Aquí nos ven todos Ay, hue puta Corre ¿Por qué? ¿Pero por qué no tienes que matar? Corre, niños ¿Pero por qué? ¿Tan peligrosos son? Por si acaso ¿Pero por qué? Vamos a ver Compañero, yo voy contigo Espérame Que me has caído muy bien Voy contigo, amigo Joder Joder No sé a dónde escapar No te pongas nervioso Aquí, aquí no... Aquí no hay salida Aquí no hay salida Aquí no hay salida Pero, pero, pero... Pero vamos a ver, si no hemos hecho nada malo De verdad, uff Estoy agotado, tío Necesito... Necesito... Necesito respirar, eh Yo no estoy pato-trotles Ay, de verdad, eh Uff Joder Siento mucho que tenga que presenciar esto, señor clientes Nada, nada Ya... Ya no soy un cliente Ya... Bueno, de hecho... Me deja la bolsa en la tienda No me jodas Creo que sí Se me ha olvidado Es típico de mí, eh Ahora... Ahora la coge Pero, pero vamos a ver ¿Ese coche rojo a usted... ¿Le suena algo a usted? Ese coche rojo A mí qué coche me va a sonar Si todo el mundo que hace secuestro Va con esos vehículos Ay, yo qué sé, yo qué sé Yo qué sé, yo qué sé Yo pregunto No, 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 qué va, qué va Eso está muy oscuro, yo... Voy a ver si desde aquí puedo subir Vale, vale Madre mía, eh Parkour que te monta Sí, sí, puedes subir Eh, perfecto Sí, sí, sí ¿Este es para qué? Madre mía Joder Parece que estamos en escapatorial Espera, 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 espera Eh, eh, por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Por aquí se puede subir Ok Aquí, ¿no? A esta altura Esa es Esta, esta altura, eh Joder Creo que he salido ya, eh Sí, hombre El banners ¿Qué cojones? Arranca Oh En el ramp arriba, ¿no? En el ramp arriba, ¿no? Vamos a ver lo que ha pasado por ahí ¡Corre! Ahí está, aquí está Pallopolis Gente Pallopolis Muy buena, ¿qué ha pasado? Muy buenas Otra vez Han vuelto unos tíos con un coche rojo deportivo a donde habían tiroteado al muchacho Estábamos ahí ayudándole un poco tapándole la herida de sangre y eso y justo llegaron echamos a correr todos, lógicamente salieron con las pistolas Entonces un compañero que estaba aquí se ha ido con el tío al hospital No era una zona segura esta para quedarse en cargo Ese lo ha llevado en el coche Voy a avisar al médico, eh El del tiroteo lo han trasladado en un coche rápidamente al hospital porque volvieron los tíos que le dispararon salieron aquí con armas entonces por seguridad lo llevo al hospital por si puede usted ir allí Vamos por allá, entonces Disculpe, eh Una cosa Yo creo que hubiese cerrado la tienda por hoy, eh Sí, sí, cierran Voy a recoger la bolsa antes Ah, sí, sí Cogela sin problemas A ver, habría una bolsa Pues ya estaría un día más en el badulaje Vaya que sí, niño Necesito para juntarlo Delante del mostrador Sí, sí Vale Ya está, ya la he recogido Permiso Venga, perfecto Nada más señores Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un buen me gusta Compartid ese tipo de cosas Y... Ya sabéis, día sí, ya no Si se puede Subiré Hedda5 o Warplay, ¿vale? Y... Y si lo veis con retraso No os preocupéis Porque los vídeos no caducan Y al fin y al cabo Tenéis una lista de reproducción Que está en la descripción Para ver Todos los episodios que queráis, ¿vale? Un besito muy fuerte Y hasta la próxima ¡Ciao, bye! Oh yeah Bye, boy